Carlos Guillermo, bueno, eres un exitazo en Venezuela, en Sudamérica, y ahora vienes acá a carrera. Bueno, sí, súper contento y agradecido por la oportunidad de permanecer en el evento de Tunchamago. Hasta ahora, afortunadamente, es un éxito en Venezuela, y espero que aquí en Latinoamérica, pues, supera la expectativa, y muy contento con la invitación de Cadena FES y la oportunidad. Tu persona que es Héctor José Linares, ¿eres dulce o eres amable? No, yo diría que súper amable. Y darnos una relanza. Bueno, a ver, Héctor es un personaje muy difícil, es un abogado muy fuerte, es un macho, macho, machista. No la trata su mujer, pero bueno, sí tiene un carácter muy fuerte. Él pasa de un estado muy contento a un estado muy enojado, tiene unos cambios de intenciones muy fuertes. Pero eso es el problema de la invitación de Tunchamago. Hoy vamos a abrir el primer capítulo, así que, esto es, aunque sea el comienzo, una delanadita de lo que nos dio Carlos Guillermo Jairón. Gracias por estar aquí, y mucha, mucha suerte. Bueno, gracias, gracias a ustedes por la invitación y a Cadena FES. Échese vuelo con las fotos, por favor. Derecha, por favor, derecha. De este lado, por favor. Derecha, derecha. De este lado, por favor, Carlos. Derecha, superior. Derecha, derecha, derecha. Muchas fotos, porque están muy bajos y yo quiero un ataque en elante. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Arco, de verdad. Prueba usted. Carlos, de este lado. Derecha, derecha. Nada más que nos afuera, que nos dicen. Derecha, derecha. Para acá, para acá. Eso. De este lado, por favor. Gracias. Ay, qué bueno que tenemos estos guapos. Bueno, va a dar bienvenido. Ay, muchas gracias. Está todo por noches. ¿De dónde eres? ¿Venezuela? Venezuela. Venezuela. ¿Por qué estás tan guapa, Venezuela? ¿Cómo? Ah, pesante. ¿Qué es la bonita? Sí, pesante. ¿Te dice que las mujeres más guapas? No va a pasar, pero no es que sí, no está bajando. Gracias. Gracias. ¿Qué vamos a esperar? de párpara alfimbrera cuéntanos un poquito de su pasión esta es una abogada central ella es esposa de guanagustis es una visión con patitas es la visión con patitas y ella pues lo va a ayudar a salir de muchos muchos problemas ella es como la que manda en la casa ella es la que manda y hace todo lo que tiene que vivir y por estar en mi altura por estar en la tira de Barber pues él se vive en ciertos problemitas con dinero y ahí está la abogada ¿vas a ser dulce o amar? Barber es dulce o es amar yo creo que todos tenemos un poco de dulce te deseamos una forma de las suertes gracias por estar aquí en cadena 3 ya no vamos a ver si se metió muchas gracias 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 derecha 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 para acá para acá ¡Suscríbete al canal! 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 Pana, para acá, pana. Gracias, Juan Carlos. ¿Ya lo presentamos? ¿Tu papel es Camila? ¿Cuántas son? Claro que sí, pues Camila es una de las parejas protagónicas. Ella está casada con Héctor Linaresa Pantara, que es un abogado. Y es una de las parejas más dramáticas de este, digamos, de las cuatro historias. Camila, ella quiere ser la mujer perfecta, la ama de casa perfecta, la madre perfecta, la amante perfecta. Pero por tratar de cumplir todos estos roles, no se satisface a su misma, no está ella realizada. Entonces, al tener ese gran vacío y esa soledad, que yo creo que muchas mujeres se van a poder identificar como impersonante, al cumplir ese vacío, ella recurre al alcohol. Entonces, se va a tratar mucho, en el caso de Camila y en el caso de mi pareja, el tema de las adicciones y la adicción en la mujer y cómo es el alcoholismo en una ama de casa que lucha por cumplir todos estos papeles y que no puede llenarlos. Entonces, se llena de... Muchas veces creemos que las adicciones sean la razón de los hombres, sino también las mujeres últimamente ha habido más ofensos. Claro que sí. Y bueno, ella, él, mi esposo, es adicto al trabajo también. Pero es... O sea, por eso me encanta que diga que es amargo, así es el amor y cuando el amor no es suficiente, ¿no? Porque esta pareja se ama, o sea, realmente hay mucho amor, pero no se entiende, no puede comunicarse, ¿no? Entonces, ¿cuándo? O sea, hay amor, hay pasión, pero hay un problema de comunicación y de empatía muy grande, ¿no? Y entonces, por eso cada quien recurre a sus propias adicciones y también echarse la culpa, ¿no? O sea, que es un tema muy recurrente en las parejas. ¿A poco no? ¡La culpa! ¡Por mi culpa! ¡Por mi culpa! ¡Por mi gran culpa! ¡Por mi culpa! ¡Oye! ¡Manjiro toca hoy! ¡Pero es verdad! ¡Pero es verdad! ¡Pero es verdad theta letz novio! ¡Pero qué? ¿Vas a ver? ¡Derecha por favor! Derecha, por favor. Alejandra, por favor. Alejandra tiene mucho humor, muy moderna, muy irónica, tiene una mirada un tanto cercana, choca de la voz, y real. Bienvenida, gracias. Y vamos a dar las fotos, feliz.